Volvía de entrenar y paró en la ruta para ayudar. El hombre que sale del auto es Luis Rodríguez, el pulga. El delantero de Colón de Santa Fe no dudó en ayudar a la mujer que había quedado atrapada en el auto al costado de la ruta en la zona de Countries. La mujer se recupera del accidente y el pulga es viral. Bienvenidos al Flash Chat de lunes. En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud reportó 191 muertes y 102.458 contagios de COVID-19. Este es el número más alto de fallecidos en este rebrote. Crece también la ocupación de camas de terapia intensiva. A nivel nacional llega al 42,9%. En el AMBA se ubica en el 43,2%. Habló de esto el doctor López Rossetti en Telefe Noticias. Si son muchos los contagiados, el número neto de personas que van a tener alguna complicación claramente es mayor. Si lo que estamos viendo en números, menor cantidad de positividad, si está bien, hay que ver cómo se manifiesta esto en el transcurso de los días y si se da lo que conjeturamos en su momento, que este pico puede estar entre la última semana del mes de enero y las primeras dos semanas, tal vez tres de febrero, que esperemos que así sea. Mientras tanto, España complica más a los argentinos que quieren ingresar a ese país. En línea con las sugerencias de la Unión Europea, España definió este lunes nuevos requisitos para quienes vayan desde Argentina. Se necesita, anoten, certificado de vacunación completo. Cuidado, España no reconoce la vacuna Sputnik. Tener un PCR negativo o tener un certificado de recuperación, esto es, haberse recuperado del COVID hace más de 11 días. Se puede viajar, sí, pero con alguno de estos tres certificados. Se suspendió la reunión que iba a mantener este martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Congreso para dar cuenta de las negociaciones con el Fondo Monetario. Hay dos versiones. Desde el gobierno aseguran que nunca estuvo en agenda. Desde la oposición, hablan de un compromiso que no fue formalizado. Se cae el encuentro con los gobernadores, opositores y los legisladores, pero atentos, el miércoles podría presentarse una propuesta de pago ante el Fondo. La semana de alerta por altas temperaturas en buena parte del país terminó con un temporal en Buenos Aires y alerta de sudestada. ¿Cómo sigue el tiempo, Roshi? Le pasamos de una semana de cielo totalmente despejado y calor extremo a una semana de cielo totalmente cubierto y temperaturas por debajo de los 30 grados, pero no solamente temperaturas por debajo de los 30 grados. Por ejemplo, en las próximas horas, sudestada, que va a hacer crecer el río de la Plata. Sudestada, que está haciendo crecer también el mar argentino en la costa atlántica. En el río de la Plata, alturas que pueden estar tocando en el puerto de Buenos Aires, 3 metros o bien en la zona de San Fernando y Tigre, 2 metros con 90. Y por otro lado, todos los días tienen pronóstico de lluvia en esta semana. Aclaro una cosa, no quiere decir que va a llover todo el día, todos los días, vamos a tener que agarrar el arca de Noé. Todos los días tienen pronóstico de lluvia, es decir que un ratito a lo largo del día, a lo largo de todos estos próximos días, va a haber lluvia. ¿Queda claro? El tema acá y el problema es que pasamos de un extremo a otro y no hay grises. Lo único gris ahora es el cielo. La futbolista argentina Estefanía Banini fue elegida este lunes entre las 11 mejores del mundo, según la FIFA, en la entrega virtual de los premios The Best. Banini juega para el Atlético de Madrid. Desde sus redes agradeció el reconocimiento. Es un honor pertenecer a este once con jugadoras espectaculares. Estoy muy agradecida, aseguró Estefanía. Malas noticias para Novak Djokovic. Deportado de Australia, no va a poder defender el título, pero se le suma otro problema. Francia aprobó el pasaporte sanitario, un certificado de vacunación y de salud obligatorio para la vida social en todo el país. ¿Qué significa? Que podría tener la puerta cerrada para Roland Garros.